Lo que sigue aclarándose poco a poco es el destino del Sindicato Mexicano de Electricistas. El secretario del Trabajo ya no haya cómo explicar la situación. Dice, pues si no hay empresa, no puede haber sindicato. Pero vamos a tomar nota para ver de qué manera podemos en el futuro apoyar a este grupo de trabajadores. Oye, pues... Patrón sustituto de alguna manera. Inventarle un patrón sustituto. Quién sabe. Pero de veras, de veras, subsistirá. Sobrevivirá. Entonces, resulta como la guerra contra el narco. Se tomó una medida sin estrategia. Así fue. Sin planes, sin madurar aquello. Y es un frente más de todos los que tiene que enfrentar la presidencia del país. Pues están esperando un dictamen de la iniciativa propuesta por el gremio para crear una empresa pública que proporcione servicios y que restituya el empleo del personal de Luz y Fuerza aún no liquidado. Bueno, ahora, la pregunta detrás de todo esto. Martín es el líder, ¿no? Ya está, hizo una farsa ahí de elecciones. ¿Recuperará los bienes? El sindicato los recupera, pero los bienes ahí están. Solo que el sindicato se disolviera, entonces se procedería a enajenar, a vender los bienes. Los bienes ahí están, son instalaciones, son bienes raíces. Sí, y el sindicato tiene existencia independiente, jurídica, de la empresa. Totalmente, son 16 mil, y el, en fin, son 16 mil trabajadores que eligieron a ese líder. No, además, ¿qué va a pasar con los que ya cobraron su indemnización? Que están reclamando que los tomen en cuenta. Si ya, que le vuelvan la indemnización, así de fácil, y a ver si los aceptan. No, 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 legalmente ellos pueden reclamar porque todos esos bienes fueron acumulados a través de sus cuotas. Entonces, ellos tendrán que demandar jurídicamente la parte correspondiente por las cuotas que aportaron durante los años que hayan trabajado en el sindicato. Si no, ellos quizá lo tengan muy complicado, pero sí lo pueden resolver y sí tienen derechos. Sí, porque no se les indemnizó por cuotas otorgadas, que fue tal vez un error. Oye, sí es cierto. Sí es cierto. Prácticamente serían despojados de algo a lo que tienen derecho. A lo que tienen derecho. O bien, porque jurídicamente existe eso, tú al despedirte de algún lugar, también te indemnizan respecto a tus derechos sindicales. No sé si se pensó en eso, pero como no conocen de leyes quienes están al frente de la Secretaría del Trabajo, probablemente no. Te estás llamando inepto. Pero es que lo dijo, así lo dijo su defensor en los primeros días, su abogado laboral. Pero sí está claro que toman las medidas sin pensar en las consecuencias. Les dan la toma de nota para ver qué hacemos después. Pues no, pienso qué voy a hacer con un sindicato al cual le doy la toma de nota para saber cómo dar por finiquitado este asunto. Pero no, primero la toma de nota y luego pienso a ver qué hago. Es un absurdo. Es que primero tenía muy claro Lozano, Javier Lozano, el del trabajo, la línea a seguir la tenía muy clara. Mano dura y todo lo demás, cuando Gómez Montt era el secretario de Gobernación, pero entra Blake Mora, hay otra clase de diálogo con él y con Martín Esparza, y es cuando todo se empantana. Y porque el nuevo secretario de Gobernación acuerda, desde un principio acuerda, otorgarles la toma de nota. Que por otro lado, por eso se llama así, no se llama aprobación, se llama toma de nota, se enteran ellos que cambió la directiva del sindicato. No le da al gobierno la autorización para reconocer o no, pero se está usando de esa forma y eso va también en contra de la ley. Sí, porque son autónomos, ellos deciden, chueco o derecho, ellos deciden. Tú me dices algo, oye, fíjate que pasó esto, tomé nota, no te estoy aprobando ni autorizando nada, tomé nota para efectos legales que pueda tener eso. Esto viene de la doctrina Estrada y lo tomó el gobierno como una norma. En la doctrina Estrada había un nuevo presidente en algún país. La doctrina Estrada decía, nosotros no aprobamos ni desaprobamos, nada más tomamos nota de ello. Y han dejado ese antecedente y lo utilizan. No estamos aprobando ni desaprobando al nuevo gobierno, tomamos nota. Gracias. Gracias.